Para reconocer y confirmar que efectivamente es tu amigo, vamos a jugar a una cosa muy rara. Este juego se llama Nariz. Yo diré dos partes del cuerpo y tú tendrás que tocar esa parte del cuerpo de tu compañero. Bien, vamos allá. Rodilla, Nariz. Perfecto, perfecto. Estamos en la posición. Doy una palmada y abandonamos la posición. Pie derecho, hombro. Ahí va. Pie, pie, pie derecho, hombro. Y un hombro cualquiera. ¿Estáis todos? Sí, seguro. Muy bonito. Ah, la posición otra vez. Ya vais reconociendo, ¿verdad? Rodilla, derecha, coronilla. ¿La coronilla? Ahí está, coronilla. ¿La coronilla? ¿Ole doy bien? No he dado la palmada, no vale raíces, venga. Ahí está. ¿La coronilla está en cuenta? ¿Cuántas? Ahora. Toma una mano. ¿Culo, barbilla? ¿Culo, barbilla? ¿No pasa nada? ¿Culo, barbilla? El culo es desde aquí para atrás. ¿Culo, barbilla? ¿Culo, barbilla? Bien, os tengo en el juego del... ¡Ahhh! Muy bien. Volvemos. Y la última. Esta es especialmente difícil y es la que le da título al juego. Nariz, nariz. Son las dos manos, claro que sí. Las dos manos. ¡Ay, ay, que me pico la cabeza ahora! Muy bien, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!